Bueno, acá estamos en la parte final de mañana de estar aquí por Radio F1, han pasado 8 minutos de las 10. Vamos a hablar con el contador Claudio Zavala. ¿Cómo le va? Muy buenos días. Vamos a hablar de economía, anuncios de masa y nos metemos ya mismo con impuesto a las ganancias. Bien. Que ha sido un anuncio importante y donde, bueno, se ha elevado el piso y ahora a partir de 1.770.000, aquellos que ganen ese dinero van a pagar ganancias, ¿no? Bien. ¿Usted lo supera ese millón o no? Andamos ahí. Bueno, va a tener que pagar. Ojalá, dijera. Va a tener que pagar el impuesto a las ganancias. Estamos ahí. Bueno, ya vamos a hablar con más. La levanto un poquito. Primero quiero hacer una breve historia de este impuesto. Nace allá por el año 32 con un gobierno de facto. Se llamaba en esa época Impuesto a los Réditos. Uriburo, el que le hizo el golpe de Estado, junto con el diario Crítica, a Hipólito Yrigoyen. El primer gobierno popular de la Argentina con el voto de dos hombres. Después ya vino Perón con el voto de las mujeres. De ahí sufrieron muchos cambios. Ya en la década del 70 se crearon las cuatro categorías que están vigentes hoy. Primera categoría son todas las ganancias que tenemos de alquileres de inmuebles, todo lo que es referido a inmuebles. Segunda categoría, todas las inversiones que se hacen en bonos, en acciones, en criptomonedas, en plazo fijo, se denominan ganancias de segunda categoría. Tercera categoría son todas las referidas, las que ganan las personas jurídicas. O los responsables de incripto que superan los montos máximos de monotributo, pasan al responsable de incripto y todos pagan impuestos a las ganancias tercera categoría. Y la cuarta, que fue creada en la década del 70, era para los que tenían remuneraciones muy altas. Pero ¿qué pasó? Después no se actualizaban los mínimos no imponibles y todos empezaban a pagar ganancias. Entonces, esa sería una explicación, una introducción histórica del impuesto a las ganancias. En el 2015, ya nos venimos más cerca, vuelta a la democracia, en el 2015, más o menos de una población económicamente activa de 12 millones de personas, pagaban un millón y medio. Es decir, no todos pagaban impuesto a las ganancias. Macri llegó con la onda, hizo la campaña prometiendo que iba a sacar el impuesto a las ganancias. Cuando se fue, 2 millones y medio pagaban impuesto a las ganancias. O sea, no cumplió y encima no actualizó los mínimos no imponibles y pagaban casi el doble. Lo aclaramos. Alberto Fernández dijo que no lo iba a eliminar, pero que poca gente iba a pagar el impuesto a las ganancias. Está cumpliendo con Massa, con Ministro y al presidente Alberto Fernández. Hoy, con este mínimo no imponible de 1.700.000, aproximadamente entre 80 y 100.000 personas van a pagar. Imagínense, de una población económicamente activa que ya está tocando los 14 millones, solo 100.000. ¿Cómo había nacido este impuesto en la década del 70 para solo? Los directores de empresas, los gerentes de alta jerarquía, pagaban ganancias. Bueno, se vuelve a ese inicio. No se elimina totalmente, pero prácticamente ningún obrero, ninguna persona que hace horas extras va a pagar impuesto a las ganancias. ¿Qué pasa con sus clientes, por ejemplo, que son monotributistas, que están en distintas categorías o, en este caso, aquellos que están encriptos? Claro, no, no, no. Acá solo pagan impuestos... ¿Tengo que preguntar en ese sentido? Exactamente. Volvemos a aclarar. Hay cuatro categorías. La que estamos hablando ahora de impuestos es la cuarta categoría, que era un impuesto que era injusto porque se lo consideraba a una remuneración, a un salario, como si fuera una ganancia. Pero cuando me hace la cuarta categoría, era para los altos ejecutivos, para los directores. ¿Cómo ahora vuelve más? Solo 100.000, digamos, directores de empresas o gerentes de alta categoría van a pagar impuestos. ¿Cuánto sería solamente para relaciones de dependencia? Claro, estamos hablando ahora para cuarta categoría, los que tienen un recibo de sueldo. Los que están en relaciones de dependencia. Exactamente. Estamos hablando de esto, y esto es lo que anunció Massa, de eliminar el impuesto a las ganancias de los trabajadores. Aclaré, están las otras categorías que siguen. Primera categoría, segunda y tercera, que es la que más recauda, que es el impuesto a las ganancias a las empresas. No, porque se había puesto contento, Riero, porque él factura y dice, bueno, no voy a pagar impuestos a las ganancias. No, no, no. Estamos hablando, por eso hice la introducción, hice algo de historia y hablé de las cuatro categorías. La cuarta categoría es la que todos aquellos que tienen un sueldo o relación de dependencia, que se denomina, ya sea en la administración pública, en una empresa privada, etcétera, etcétera, etcétera. Ah, muy bien. Cuarta categoría. Es decir, que Alberto Fernández, junto con su Ministro de Economía, cumplieron de bajar al mínimo que solo paguen los altos ejecutivos impuestos a las ganancias, cuarta categoría. Bueno, Omar. ¿Y por qué hace días, nada más, 48, 72 horas, Patricia Burri le decía, cuando había anunciado Maza, Sergio Maza, que estaba analizando este tema, que lo iba a hacer cuando, si era electo presidente, le dijo, ¿por qué no lo hace ya? ¿Y por qué ahora está enojada Patricia Burri porque lo ha hecho? Bueno, sabemos muy bien que hoy tenemos dos planes económicos según la propuesta de los tres. Perdón, no solo ella, la oposición, todos los periodistas, opositores, todos están en contra. Porque es un beneficio para el obrero, ¿sí? Recordemos que acá hay dos planes económicos y voy a hablar desde la economía y no hago política. Yo no te estoy pidiendo el voto ni nada. Te estoy diciendo que hay dos caminos, dos planes económicos. Uno que es de derecha, que va a favorecer a los más ricos del país. Lo vimos hace poquito, Macri. Lo vimos un poquito más atrás, de la Rúa. Lo vimos un poquito más atrás, Menem. Tal es así que hay un candidato que admira Menem y admira Cavallo. Quiere decir que te va a privatizar las empresas. Quiere decir, como fue en el 2001, con la candidata Burri, que le bajó el 15% de los jubilados. 15% de los jubilados a todos los empleados. Y de ahí, recuerden, pueden buscar los videos cuando Moyano le decía a la piba, hola piba, ¿por qué bajás los? Y que le bajó los sueldos a todos los trabajadores. Y ese es el modelo de dos candidatos. Es un plan económico de derecha. Privatizaciones, van a regalar las malvinas. Pobre los héroes vuestros. Eso es un insulto a nuestros héroes. Dieron la vida por nada. ¿Me entienden lo que es? Todo lo que afecta un plan a veces económico, afecta también a una comunidad. Y tenemos otro que lo estamos viendo. Con un COVID, con un default, no se ha endeudado este gobierno. Ha renegociado deuda que dejó el gobierno anterior. ¿Entienden? Entonces eso está bien. Uno dirá, sí, pero yo voy al super, sí. Bueno, los monopolios que nos dejó el gobierno anterior de Macri, que favoreció a empresas energéticas. Favoreció a ingleses que hoy compraron casi toda la Patagonia. Hoy hay dos pistas clandestinas que aterrizan a bienes de la Malvina. Y eso lo permitió Macri. No hay ningún control. Y cuando se ha hecho un control, ustedes no han visto las manifestaciones que se han hecho en Neuquén o en Chubut. Entonces eso hay que verlo. Está en juego no solo un plan económico, sino el futuro de muchas cosas. Y la economía es el pilar, uno de los pilares muy fuertes que tiene un país. Y hay algún mensaje muy importante. Que quiero ampliarlo un poco más. Ya se habló con el Fondo Monetario. Va a haber una quita de intereses. No muy importante, pero una quita al fin. Se han aprobado todos los últimos ajustes. Quiere decir que ha cumplido. No está emitiendo, porque a través de los plazos fijos obtiene los pesos y los vuelve al mercado. Entonces esa manera no tiene necesidad de emitir tanto. Emite lo justo y necesario. Que es lo que hace cualquier país del mundo. Y otro tema, aclaró el Fondo Monetario. No va a prestar un dólar para dolarizar a la Argentina. O sea que queda en claro que 170 licenciados de economía especializados de la Argentina no dijeron que es una aberración económica dolarizar a la Argentina. Porque es un país que tiene una cierta población y tiene un cierto poder económico para exportar. No se puede dolarizar a la Argentina. Porque va a producir un caos. Bien. ¿Entendieron? Entonces quiero aclarar esos temas. Otro tema, vuelvo a impuestos a las ganancias. Quiero corregirla ahí a la doctora. A partir del 2017, todos los jueces que fueron nombrados a partir del 2017, o todos los funcionarios que a partir del 2017 fue nombrados en la justicia, empiezan a pagar impuestos a las ganancias. Esta cuarta categoría. Y la mayoría de los jueces, pues superan 1.700.000, van a pagar. Quiere decir que todos aquellos que cobran un alto sueldo o una jubilación de privilegio, porque escuché un periodista por ahí de la mañana que decía, ¿cómo le van a cobrar a los pobres jubilados? No hay ningún jubilado que cobre una mínima o que cobre un sueldo normal, una jubilación normal, paga impuestos a las ganancias. Solo pagan este nivel. O diputados o senadores, entonces no digan, pobres jubilados. No, no. Los que han tenido una jubilación de privilegio. ¿Qué radio escucha usted? Porque eso no escucha radio. No, no, un canal vi. Ah, bueno. Porque está escuchando. Un canal vi y lo hizo con doble interés, porque no hay ningún jubilado que cobre una mínima o que haya sido hasta gerente en una empresa que está pagando impuestos a las ganancias. Sí, para confundir y crear... Por ejemplo, un cargo más alto de los policías, un cargo más alto de un maestro. Claro. No estaban pagando impuestos a las ganancias. Bueno, Clarín, hoy vi una noticia y ya instaló con maldad. Dice, ¡ah! Y ahora las provincias se van a levantar. Sí. Lo leo de esa manera porque... Preocupación de los gobernadores. ...prepresto de esa manera. Van a tener menos coparticipación. Le explico, Clarín, y ellos saben muy bien, el efecto multiplicador de Keine. Si vos le das más poder adquisitivo a los empleados, los empleados van y consumen, pagan IVA, pagan ingresos brutos las empresas a las cuales estos trabajadores van a ir a comprar. Llamanle corralón, llamanle ferretería, llamanle almacén. Esos almacenes todos pagan IVA, ingresos brutos y ganancias. Quiere decir que ese dinero va directamente a que las empresas, a que los de tercera categoría paguen impuesto a las ganancias. Y se recupera en un efecto multiplicador mucho más de lo que están recaudando de cuarta categoría. Entonces, Clarín, con esa mala intención, esta es una teoría de Keine probada desde el año 36 en adelante por Estados Unidos, Alemania, Japón, todos los países que han aplicado esta medida. Se llama efecto multiplicador. Cuando vos haces una baja de impuestos, como en este caso ganancias, y se lo das para que vaya al consumo, los otros impuestos recaudan 5 o 6 veces más. ¿Me entiendes? Entonces, a las provincias, a las coparticipaciones, va a aumentar. Porque inyectás, como dice Keine, si vos inyectás en el consumo, hay un efecto multiplicador que va levantando toda la economía de abajo hacia arriba y se recauda más. Este gobierno ha aplicado todas esas medidas, y ya te doy la palabra, ha aplicado todas esas medidas, por eso la economía funciona, por eso no cierran los negocios. Contador, bueno, justamente Sergio Massa, en su discurso de ayer, en el anuncio que hace, le pide hasta a todos los trabajadores que no van a pagar más impuesto a las ganancias, que lo reinviertan y que no lo vayan a volcar a compra de dólares. No, no. ¿Y a suceder eso? Pero por supuesto, eso le aclaro, una economía de un país no la maneja el poder ejecutivo, la manejamos todos, poder legislativo, poder judicial, poder ejecutivo, y la población es el que tiene el poder para manejar la economía. ¿Me entienden? Entonces nosotros, si nos están dando un beneficio, colaboremos. ¿Cómo vamos a ser tan antipatria de ir a comprar dólares? Invertamos en plazos fijos, que es la mejor inversión que hay hoy. Otra, y hablo de un canal de Nación que hoy veía, dice prácticamente hoy la gente solo invierte el 10% de todas las inversiones que hay en el país en plazo fijo, en plazo fijo pesos. La mayoría, totalmente equivocado. Más del 50% de los plazos fijos de la Argentina están en pesos. Les aclaro a esas personas que hay dos planes económicos, ¿sí? Hay dos planes económicos. De ganar el plan económico que tiene dos candidatos de la derecha, que va a privatizar, que le va a poner una bomba a Banco Central, quiere decir que el sistema financiero único en el mundo, que no va a tener control, porque Estados Unidos, Reserva Federal te controla, Alemania te controla, Japón te controla. Prácticamente los bancos, si te quieren devolver el plazo fijo, te lo van a devolver, si quieren o no. Porque no va a haber un órgano que regule la tasa o los encajes. Recuerden que cada plazo fijo tienen que dejar la mitad aproximadamente en el Banco Central de Garantía. Quiere decir que todo lo que vos tenés invertido en plazo fijo, la más cerca de la mitad están en el Banco Central, que si debe pasarle algo al banco, te lo garantice el Banco Central. Si vos lo sacás al Banco Central, ¿quién te garantiza un plazo fijo? Entonces el 10 de diciembre, de ganar a alguno de los candidatos de derecha, saquenlo, porque se los va a tomar. Ya lo dijo una candidata, vamos a pagarle al fondo con los ahorros de los argentinos. Lo intentó la Rúa con Cavallo cuando hizo el corralito, ¿se acuerdan? Lo intentó Menem con el plan Bónex. Melconian dice que va a poner el plan Bónex. Así que más claro, los candidatos te están diciendo la verdad. Y repito, como dice Arjona, el problema no es la mentira de los candidatos de derecha o de Melconian, de Milley o de Bullrich. El problema es que vos le creés y vas a votar a una fantasía que después va a volver en 2001, va a volver las privatizaciones de Menem, Chau Aerolínea, Chau... Hoy tenemos la nafta más barata del mundo, en dólares. Si lo vos pasás a dólares, te lo vas a trabajar. Gracias a qué? Que YPF maneja y hace la producción de nuestro petróleo a los bajos costos. Y todos los beneficios, cuando se hizo un gasoducto de la dimensión que se está haciendo ahora para exportar gas al mundo y sobre todo a Brasil. Nunca, nunca se ha hecho tanta inversión en un periodo tan complicado como ahora. Y ese qué beneficio nos va a dar, que vamos a exportar gas, nos va a dar más beneficio que exportar soja en las retenciones que le están cobrando la soja en este momento. Miren qué importante. Y el gas y la nafta, el año que viene, van a seguir subsidiadas. Quiere decir que la energía de los hogares en San Luis se va a garantizar de continuar este plan. Eso es lo que quiero aclarar. Hay dos planes económicos, claro. ¿De qué habla, para finalizar, de qué habla el proyecto que envió más al Congreso? Que hay un proyecto para que, bueno, obviamente se abarque a más trabajadores. No, no. Para que no paguen ganancias. No, no, por ahora, yo lo dije ya la semana pasada, eliminar impuestos a la ganancia. Y si es partir de octubre hasta 1.700.000. Y eliminar impuestos a la ganancia, ya con esto prácticamente ningún empleado, ningún obrero va a pagar impuestos a la ganancia. O sea, prácticamente se ha eliminado, pero no es fácil eliminarlo así. Pero sí solo van a pagar los altos funcionarios. ¿Entienden? Es decir, aquellos que ganan, imagínense, en un sueldo hoy, en más de 1.700.000, es un sueldo elevado. Entonces, eso es importante. Pero este gobierno ha ido actualizando esos mínimos no imponibles. Y hay otras, que seguramente en la semana vamos a hablar, de otros beneficios que va a ir incorporando. Pero no nos olvidemos que hoy, y hago un resumen, los bonos tributistas pueden sacar un crédito. Ya muchos bancos están recibiendo los datos, los DNI, que se yo, que le exigen un par de información, para ver cuánto le pueden otorgar, en 24, 36, 48 cuotas, a una tasa que ya se marcó, que va a ser menor del 50%. Es decir, la mitad de las tasas que se están moviendo hoy en el mercado. Tenemos para los jubilados, se les han dado muchos beneficios a los jubilados. Eso, Clarín, bien, gracias, hola, ¿qué tal? No, nada, ningún mensaje de eso. ¿Por qué? Porque hoy los jubilados han recibido aumentos mayores que la inflación, bonos, y han sacado, ya están funcionando los créditos ya de hace un mes, de hasta 400.000, de acuerdo a la jubilación que cobran. Y a pagar en 36 y en 48 cuotas, ¿sí? Fijas, no van indexadas ni nada. Se les han dado bonos ahora a todos los empleados. Ya los aplicativos comenzaron a funcionar la semana pasada. Para aquellos entendidos, está el código 560.006. Con ese código entran y las empresas que pagan el bono recibirán, algunas de las pequeñas empresas, el 100% de las contribuciones. Los impuestos que pagan las empresas, el empleador, se llama contribuciones. Los impuestos que paga de aporte, obra social, etcétera, la parte que le corresponde se llama contribuciones. Eso, en las pequeñas empresas, se baja el 100%. Casi compensa el bono. Entonces, ese beneficio está, y también para los empleados que puedan sacar hasta 400.000, todo empleado que cobre menos de 400.000, tiene el derecho de ir a un banco, donde tenga su tarjeta, y solicitar un crédito. Obviamente, que tiene que presentar una serie de documentación, pero está ese beneficio a una tasa subsidiada del 50%. Cuando uno habla de subsidio de la energía o de una tasa, es la devolución de los impuestos que nosotros pagamos a la sociedad para reactivar la economía. No se olviden de eso. Cuando dicen, chico, te subsidian la luz, se está endeudando el gobierno, está haciendo todo mal. No, 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 al contrario, te está devolviendo impuestos que te cobra en el IVA, en ganancias, ¿entienden? Y entonces hace una redistribución de esos impuestos, y va a decir, ¿cómo pago de impuestos? Sí, pero te viene un subsidio en la cuota de la casa, en la energía, en las autopistas cuando te las hacen, etcétera, etcétera. No sé si quiere alguna pregunta, los veo calladitos. Bien. ¿Están dormidos hoy? No sé si... Ha sido conciso hoy. Bueno, muy concreto, ¿no? Concreto, conciso, muy claro. Entonces, vamos a esperar a esto, también al decreto y la publicación. Sí, sí, pero ya, hasta ahora, todo lo que han comprometido este gobierno lo ha cumplido, lamentablemente, siempre me preguntan, y, pero los alimentos, por ejemplo, para dar un ejemplo, que somos responsables todos, los negocios, los consumidores, también tenemos que colaborar un poco. Voy a dar dos ejemplos, el pan, el kilo de pan, y un maple de huevo de 30. Acá hay varias panaderías que le proveen almacenes, negocios, etcétera. El mismo panadero le deja a distintos negocios a un costo del pan de 500 pesos. Resulta que uno va a ese negocio, que le provee el mismo panadero, lo vende a 600, otro lo vende a 800, otro lo vende a 1000. Esa remarcación que hacen es donde genera más inflación, ¿me entienden? El maple de huevo en algún dato, 2000, otro 2000, 3000, y es el mismo proveedor. Entonces, eso es lo que también tenemos que ayudar nosotros los consumidores y también los que venden. Muy bien. Es pura especulación. Bajó el dólar, bajó algún precio de algún alimento. Nada, nada. Entonces, somos, todos estamos en el mismo bar. Bien. ¿Sí? Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Como siempre, un placer, contador. Y les voy a, quisiera terminar con una fábula, no sé si la conocen, del colibrí. A ver, ¿cómo es? La fábula del colibrí. Un incendio en el bosque, los animales empiezan a huir, y el colibrí iba hasta un lago con el piquito, pum, llevaba agüita y tiraba. No, que hace todos los efectos. Tiraba agüita con el piquito. Imagínense en un colibrí. Sí. Imagínense la cantidad de agua que llevaba en el piquito. Sí. Y lo tiraba. Y el león, el rey de la celda, lo miraba. Y dice, ¿qué haces, colibrí? ¿Qué estás haciendo? Y dice, yo, estoy llegando agua de ahí del agua para apagar el incendio. Pero vos te pensás que vas a apagar el incendio. Y le contesta el colibrí, yo hago mi parte. ¿Entienden? Entonces estoy transmitiendo que la economía tiene dos caminos. Una, una redistribución del ingreso, un bienestar para todos. Y la otra, ¿qué tal? Estoy haciendo mi parte. Hace falta más colibrí. ¿Viste los de colibrí? Muy bien. No sé si a Dayana le gustó, pero bueno. Gracias, contador. Seré el colibrí, pero estoy tratando de que mi país, a quien quiero mucho, ustedes saben bien que yo me puedo ir cuando yo quiero, pero amo a San Luis, me gusta este trato, me gusta que aquí en San Luis soy Claudio Zavala, en otro país no voy a ser Claudio Zavala, y no me quisiera ir por una cuestión económica. No es bien. Claudio colibrí. 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 Colibrí Zavala. Muchas gracias. Bueno, separamos y venimos para el cierre. Dale, gracias. 24 horas de información.